Angélica Rivera se gasta una suma completamente millonaria de dinero en unas simples vacaciones todo esto en una crisis mundial sanitaria. ¿Será que valió la pena en todo lo que ella gastó? Quédate conmigo el día de hoy aquí en Famous Close Up para que te enteres y te pongas al tanto dónde está todo este dinero. La gaviota se tenía un secretito bien guardado que lamentablemente se dio a conocer a través de las redes sociales de sus dos hijas. Amigos definitivamente para nadie es un secreto que Angélica Rivera es la ex primera dama escándalo de todos los tiempos prácticamente a nivel latinoamericano y no precisamente por sus acciones nobles ni mucho menos por las telenovelas que grabó en algún pasado. De hecho pues últimamente la gaviota ha sido tendencia en las redes sociales porque se acaba de descubrir que desviaría más de 70 millones de pesos a través de una empresa ficticia que ella utilizaba para hacer presuntamente eventos cuando ella pertenecía pues a este periodo de gobierno. Sin embargo amigos Angélica Rivera nunca salió a relatarnos pues de dónde salía este dinero ni mucho menos a regalarnos una explicación. Sin embargo para lo que sí está pendiente Angélica Rivera es de tomarse unos días de descansos completamente deliciosos junto a toda la familia y aquí no le importaría gastarse dos millones de pesos que realmente no estamos seguros y saldría de su trabajo quizás del bolsillo de los mismos mexicanos. De hecho amigos pues Angélica Rivera quiso mantener todo su viaje a Aspen Colorado completamente insecreto. Sin embargo no contaría que sus hijas son muy activas en las redes sociales y descubriríamos pues todo lo que estaba pasando. De hecho pues una de sus hijas postearía una fotografía donde se le ve a Angélica Rivera con un hermoso gorrito para el frío yo digo. Sin embargo cuando nos pusimos a investigar cuál era el costo verdadero de este gorrito pues descubrimos que era de la casa valenciaga y está valorado en 5.030 pesos. Así como lo estás escuchando pues esto a nosotros nos dejó con la boca abierta y por supuesto quisimos continuar buscando. Entonces comenzamos pues a ver ese trajecito tan hermoso de nieve que tenía su hija Sofía y descubrimos que este traje estaba alrededor de los 4.800 pesos y evidentemente pues este traje tiene que combinar completamente bien con unas botas de nieve que lamentablemente salieron en más de 3.500 pesos. Y aunque usted no lo crea pues esto no acaba acá porque Sofía Castro definitivamente es una de las niñas más fashionistas así que por qué no utilizar un jumpsuit pues que llame la atención pero por supuesto que también sea bastante costoso. El jumpsuit que utilizaba Sofía Castro en este viaje, en estas deliciosas vacaciones, está valorado en más de 19.000 pesos. Así como lo estás escuchando, así mismo pues estas mujeres no quisieron dejar nada pero nada de lujo por fuera de sus deliciosas vacaciones así que decidieron pues irse a los mejores restaurantes, a las tiendas más costosas y lujosas y por supuesto gastarse un dinero de dudosa procedencia que obviamente no encontró su madre a través de un trabajo digno y honrado. Amigos, les comento pues que hay una fuente muy cercana, Angélica Rivera, quien nos comentaría que Angélica Rivera piensa que toda su mala reputación se acabará de la noche a la mañana y pues esto es lo que nos dice en cuanto a si ella puede o no puede regresar a las telenovelas. Le encantaría pero tiene mucho miedo de la reacción de la gente y que no le acepten o la critiquen. Ella solo espera que con todo esto de la afección respiratoria y con el nuevo gobierno deja de estar en la mira negativa, desea regresar, limpiar su imagen y volverse a ganar el cariño del público. Pero la gente no olvida rápido los escándalos en los que se involucró cuando fue primera dama y mucho menos los vamos a olvidar amigos. Realmente nosotros tenemos esto muy conscientes y sobre todo pues para finalizar este vídeo y tener presente todo lo que hizo Angélica Rivera cuando ella era primera dama y le cierro con que su hija Fernanda pues tampoco se quedó atrás en el tema de vestirse bien y costosísimo y tenía un abrigo valorado en más de 15 mil pesos. Me encantaría saber tu opinión aquí abajo en los comentarios y sobre todo ustedes también se comprarían un abrigo de más de 15 mil pesos. Los leo aquí yo mismo y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.